¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es el judaísmo? En 1912, a la edad de 29 años de edad, cuando llegan grupos de teatro en Yiddish y descubre un judaísmo desconocido por él, un judaísmo a partir del Yiddish, un judaísmo a partir de las tradiciones, las leyendas más profundas, que él desconocía en su germanización, en su asimilación de la cultura totalmente occidental. Esto se incrementa cuando en 1917 se entera que tiene tuberculosis, una enfermedad en ese momento mortal. Sus días están contados, muere siete años después, en 1924, pero en este periodo, que son los más intensos, es cuando escribe sus obras maestras, sus obras que todavía estaban en proceso de pulimiento, razón por la que él pide a su amigo Max Brod que sean destruidas a su muerte, cosa que afortunadamente para todos nosotros no lo hace. Max Brod se va a llevar los documentos, los va a salvar, los va a publicar, va a escribir la primera biografía de Kafka. Kafka, en este caso, en la metamorfosis, como en el proceso, como en el castillo, como en América, es lo que él vio precisamente como un burocrata, como un enteador de seguros, un hombre que se dio cuenta de lo, a veces ridículo que puede ser la existencia, de lo vacuo que puede ser la existencia, y comienza a elaborar unas reflexiones a partir de lo que él ve, que es la deshumanización de una sociedad cada vez, no solamente más industrial, sino más mecánica. El ser humano, ese ser anónimo, se disuelve en la nada, en esa metamorfosis, en que el escarabajo, que se vuelve Gregorio Samsa, es nosotros, sin la credencial de elector, con el error del seguro social, sin los laberintos burocráticos, en ese mundo donde uno se diluye y deja de ser persona. Ese mundo perfecto para que años después de la muerte de Kafka, un grupo de gente desquiciada, pero ateniéndose a este principio, pueda también deshumanizar a un sector de la humanidad, a los judíos durante el holocausto. No es que el holocausto esté anunciado necesariamente en la metamorfosis, pero se anuncia que esta sociedad deshumanizada, es capaz precisamente, de echar a la basura, como lo hace la sirviente al final de esta breve novela, a Gregorio Samsa, que ya ni siquiera a su familia le importa, tirarlo a la basura, como tirar a seis millones de seres humanos también al matadero, y después a una fosa anónima. Me parece muy emblemático la obra de Kafka, porque encierra en sí el gran drama del ser humano en el siglo XX, la deshumanización necesaria, sí, para incorporarse a un mundo que no tiene cabida el individuo, y sí la masa, con todo el terror que significa con esto. Terrible, pero parece que inevitable, a menos que gente como Kafka nos ayude a recuperarnos, como personas, con nuestros nombres, con nuestras identidades. Muchas gracias, le agradecemos la atención que tuvo a nosotros, y es un ciclo de conferencias, invítenos a la próxima semana. Bueno, y a la próxima semana vamos a hablar de la transgresión de Isaac Bashevis Inker, cómo este hombre comprende también el ser humano, y para poder hablar de ello, se vale de todos los recursos del lenguaje y de la imaginación. Y en 15 días de Ernst Bloch, el gran compositor judío, que también escribe en su primera etapa, la música judía más profundamente judía que podía haber. Y no me refiero a melodías, sino al entramado de lo que es y lo que no es ser judío, pero a través de una reflexión estrictamente sonora, cómo suena el alma, el corazón del judío, la más profunda raíz de lo que es ser judío a través del sonido. Muchas gracias.